Silencio, silencio, silencio y circo, silencio y circo es lo único que recibe el pueblo por parte de aquellos que dicen ser siervos de esta nación. Silencio y circo recibió y recibe la mamá de Paola, víctima que clama justicia por el feminicidio de su hija. Silencio y circo recibe la familia de Verónica, asesinada por cuatro policías en Tulum. Silencio y circo existe sobre los ecocidios que asolan y destruyen nuestros mares y selvas. Silencio y circo sufre las comunidades mayas ante la discriminación por parte del Estado. Silencio y circo sufrieron y sufren María, Teresa, Ruth y muchas otras mujeres y niñas que cuando fueron a denunciar ante la Fiscalía por una violación, solo se encontraron con un funcionario que les preguntó por qué se visten así. Silencio y circo sufre el pueblo quintanuarrense por parte de aquellos que en campaña juraron protegerlos y el día de hoy se encuentran, si es que se encuentran, aquí sentados. Cuando llegué, yo tenía una intención, tenía la intención de proyectarles una reforma de ley. Pero ahora me pregunto, ¿para qué? Sí, ¿para qué? ¿Para qué vengo a entregarles y presentarles este proyecto de ley? Si a final de cuentas, solo va a quedarse ahí arrumbado, archivado. Y si es que acaso llega a pasar, ninguna autoridad lo va a cumplir. Hipócritas y vendidos. Mentirosos, porque ustedes les sorrían al pueblo, mientras que con una mano le roban y con la otra lo apuñalan por la espalda. Corruptos, porque ustedes viven en sus mansiones de lujo y se pasean en sus coches de moda y el pueblo solo sufre las hambrunas. Mentirosos, porque dicen que ahora es el cambio. Y el cambio yo no lo veo. Al contrario, estamos de mal en peor. Diputados, diputadas, hermanos y hermanas congresistas y funcionario público que aquel me esté escuchando, yo lo único que les pido y haciendo eco de voz de las últimas palabras que dijo Felipe Carrillo Puerto antes de ser fusilado es solamente una cosa y es que no se olviden de mi gente. Es cuanto.